Buenos días, mi gente. Sí, 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 sí. El mismo Moreno de siempre. En este momento yo no voy a hablar de la actividad política porque hay una noticia que realmente el foco de atención es República Dominicana. Yo paro un poquito de César el Abusador. Parece ser que el DNSD y la Procuraduría confirman que César el Abusador fue capturado en Colombia. Ya se acabaron los chismes baratos. Ya el FBI no tiene que pagar los 100 mil dólares por información porque parece ser que César el Abusador estaba en Colombia. Ahora la pregunta que yo me hago, ¿por dónde César el Abusador salió para llegar a Colombia? ¿Fue vía un avión? ¿Fue vía mar? O sea, que ahí hay mucha complicidad por parte de las autoridades dominicanas que dejaron escapar a César el Abusador, quien ahora fue apresado en Colombia. Según la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNSD, y la Procuraduría General de la República confirmaron que César el Abusador, César Perata Adame, fue capturado en la acolidad del norte de Colombia. Josefía Capellán, portavoz de la agencia antidroga, informó que los detalles sobre la captura serían ofrecidos esta misma tarde en una rueda de prensa en la sede central de la DNSD en esta capital. Parece mentira, señores. Yo creo que César el Abusador, el error que él cometió fue irse para Colombia. Si él se hubiera quedado viviendo en República Dominicana, a él no lo agarra un preso. Él cayó preso porque se fue para Colombia y cuando tú vienes a ver la misma gente que le facilitaron el viaje para Colombia, cuando vienes a ver eso fueron los que se ganaron los 100 mil pesos, que el FBI estaba pagando a aquellas personas que dieran algún tipo de información. César, ahí metió la pata, dice que hice para Colombia. No, no, César. Tú te hubieras quedado en República Dominicana y nunca te meten preso porque todo el mundo sabe los niveles de complicidad entre las autoridades dominicanas. Y César el Abusador, al tener el conocimiento de que el prófico estaba en territorio colombiano, las autoridades dominicanas pidieron a Colombia ayudar a capturarlo. Informaron este lunes medio de prensa, lo cual señalaron que ahora está por confirmarse si será extraditado a República Dominicana o a los Estados Unidos, donde también es requerido. Yo prefiero, si yo fuera César, yo le dijera, mira, lleven mejor a los Estados Unidos, porque ustedes saben que en Estados Unidos las cárceles tratan mucho mejor a los presos. Pero sobre todo, yo estoy seguro que si César el Abusador he llevado a los Estados Unidos, son muchas las personas, son muchos los funcionarios, son muchos los jerarcas, son muchos los servidores públicos, son muchos la gente que viven del gobierno. Que en este momento están tomados patillas para los nervios. Porque si César el Abusador lo extraditan para los Estados Unidos y él declara de cómo operó durante 20 años en la República Dominicana, ese grupo de mafiosos en el territorio dominicano es algo que ninguna autoridad dominicana quiere que se diga. Por ese lado, si yo fuera César el Abusador, yo digo, no, viven para los Estados Unidos, porque si lo trampa República Dominicana, tú pues te aseguro que en la cárcel lo matan. El FBI, el Bureau Federal de Investigación de los Estados Unidos informó ayer que entregaría 100 mil dólares, 5 millones de pesos, a quien ofreciera información que permitiera dar con el paradero del presunto narcotraficante a quien habían etiquetado de armado y peligroso. Señores, yo les digo a ustedes que la fuerza del dinero y 5 millones 200 mil pesos es mucho cobalto. Y si cualquier tipo de persona tiene algún tipo de información en República Dominicana, yo estoy seguro que esos fueron los primeros que llamaron. Porque, vamos a ser francos, 100 mil dólares de recompensa, simplemente por información, eso es mucho cobalto. En su sitio oficial, el FBI publicó el perfil de Peralta Adames en la lista de los prófugos más buscados. En la publicación del FBI explica que el abusador era buscado por su supuestamente haber traficado con droga entre el 2007 y el 2017, llevándolo a países como Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Puerto Rico y República Dominicana. Porque no cabe duda, se es realizado ahora el jefe de una red de narcotráfico en el área del Caribe. Alguna gente dice que la parte principal estaba en República Dominicana, pero eso es pura especulación. Pero yo sé que en República Dominicana era mucho el dinero que se meneaba, producto del narcotráfico y el lavado de dinero. Por eso es que yo digo que hay mucha gente en República Dominicana que producto de ese apresamiento de César el abusador, en este momento son muchas de esas gente que están comprando el vuelo, pise por otros países, son mucha la gente que están buscando abogados para cuidarse de lo que viene, y son mucha la gente que si tienen algún tipo de pertenencia que se adquirió media rarona vía César el abusador, también la están vendiendo o la están pasando a un familiar. En poca palabra, la captura de César el abusador en Colombia y si es traditado a los Estados Unidos, va a crear un revuelo cuando se habla de República Dominicana. Y no cabe duda, señores, en esta semana aquí de lo único que se va a hablar es quién traicionó a César el abusador y por qué las autoridades dominicanas dejaron que César el abusador viajara hacia Colombia. ¿Quiénes están implicados en ese hecho? ¿Cómo él viajó hacia Colombia? Yo me imagino que es algo que las autoridades norteamericanas ya saben, pero ellos quieren que primero las autoridades colombianas manden a César el abusador al territorio norteamericano, y ahí es donde la cosa se va a poner interesante cuando se habla de la clase política en República Dominicana. Explica el reporte que el 28 de noviembre del 2018 se emitió en Puerto Rico una acusación federal en contra de Perarta por cargos de conspiración para importar heroína y cocaína que posteriormente serán distribuidos en forma ilegal. Señores, no cabe duda que cuando se habla de César el abusador en República Dominicana, su apresamiento realmente le da un golpe al duro, a lo que algunos llaman al narcotráfico en América Central, pero también en el Caribe, pero sobre todo, de una forma u otra, de control un poquito, esa banda de delincuentes de narcotráfico que estaban operando en la República Dominicana. Ahora, lo que hay que esperar es, ¿cuáles son los cómplices de César el abusador? ¿Dónde las autoridades lo van a encontrar? ¿Y cómo ellos lo van a identificar? Porque yo siempre he creído, señores, de la única forma que César el abusador operaba en República Dominicana era con la complicidad de las autoridades dominicanas que estaban beneficiándose del dinero del narcotráfico. Pero si tú eres dominicano, tú tienes que sentirte contento, porque ya la novela de César el avisador con relación a República Dominicana está terminando. Ahora veremos la siguiente historia de cuáles fueron aquellas gentes que de una forma complaciente se estaban beneficiando en República Dominicana de esa banda de narcotraficantes a la cual estaba dirigida por César el abusador, en la cual muchas autoridades en República Dominicana, ellos quieran aceptarlo o no, son parte. Y también aceptaban que César el abusador operaba en República Dominicana aún sabiendo la procedencia de ese dinero ilícito que era producto del narcotraficante. ¿Quiénes son los cómplices de República Dominicana asociados a la banda de César el abusador? Eso lo sabemos. Tan pronto César el abusador llega a territorio norteamericano, porque cuando empiece ese tipo de investigación y él empiece a hablar, producto de cualquier tipo de negociación, son muchas las gentes de República Dominicana que en este momento están simplemente asustados, como dice la gente. Señores, no le quito más tiempo, lo dejo tranquilo y yo espero que pasen un buen día. Y cómo no, suscríbanse, denle un me gusta y compártelo. Para ver si este canal subió un poquito, porque hasta ahora estamos lentos. Señores, nos seguimos mirando entonces.